El día 12 de huelga tuvo a los manifestantes de Pérez Celedón en el cruce de Liceo Unesco. Los diversos frentes llegaron temprano a Casa Andy y luego se lanzaron a las calles. Durante este viernes siempre se dejó un paso para los vehículos como parte de una negociación con la Fuerza Pública. Ayer hemos estado en reuniones con la Fuerza Pública, con el Teniente Miranda, y nos ha dado una serie de pautas a seguir para mantener el orden y especialmente para resguardar la seguridad de todos los compañeros que estamos acá presentes porque algunos se hacen presentes con hijos, hay adultos, mayores, de todo tenemos. Entonces es importante en primer lugar la seguridad y que la lucha no es contra los señores oficiales, es contra el proyecto de ley y lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. En cuanto al apoyo, los bloques se sienten fuertes en la recta final de la segunda semana de huelga. El movimiento se ha fortalecido más con las noticias que se ven todos los días. Lo del expresidente de la República que salió ayer, eso a la gente lo hace recapacitar más y ver las injusticias que se le hace al pueblo. Entonces cada día se nos va uniendo más personas, más compañeros de la caja, del Poder Judicial, de diferentes sindicatos. Empezamos cinco organizando este movimiento y ahora somos 14 sindicatos unidos. Entonces hay un fortalecimiento y más participación día con día. Para el fin de semana se espera, en el caso de APSE, una reunión para conocer el futuro del movimiento. Para el fin de semana, por lo menos en APSE, se está convocando a todos los coordinadores del país a una reunión a partir de la una de la tarde. Entonces posiblemente en esa reunión nos van a dar los acuerdos que se han llegado en estas reuniones. Si es que hay algo, ¿verdad? Porque hemos visto que ha sido puro perder el tiempo lo que se ha hecho. Entonces, de esperar cuáles son las pautas a seguir. 12 días de huelga se cumplieron este viernes en el Valle del General.